Ahí está Sebastián Martínez, Martínez, se junta con el Nico Castillo y se viene ahora el Nico Maturana Ahí está Maturana, tocando para que se venga César Fuentes, abierto Ángelo Enrique, vamos, buena pelota para Ángelo Ahí está Ángelo para pegarle, Ángelo buscando a Brian Ravello, Brian tiene a su lado el Nico Castillo Está solo el Nico Castillo, está solo el Nico Maturana, ahora sí Castillo ¡Gol! 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 ¡Gol!